El jugador que jugó con medias de un color diferente al del uniforme. ¿Cá? Sí, fue en el año 2024 cuando se enfrentaron Vélez y Gimnasia por la Primera División Argentina. En los primeros minutos, el árbitro detuvo el partido para advertir a Sarabia que tenía las medias blancas cuando sus compañeros las tenían azules. Lo cierto es que deben tenerlas todas iguales para no generar confusión al tomar decisiones arbitrales. Según los comentaristas, un hincha de Vélez desde la platea le dio el aviso al banco y ellos al árbitro. Ya fuera del campo, a Sarabia le dieron vendas azules, pero el árbitro insistió en que debía usar las medias oficiales. Así que después de unas vueltas se colocó las medias reglamentarias. El partido iba a continuar mientras Sarabia se preparaba, pero su arquero Insfram fingió tener una contractura para que el juego se detenga y así darle tiempo a regresar. Muy atento. Adiós.